Nosotros, nuestros socios, seguimos abiertos a la diplomacia, pero Moscú necesita demostrar que es serio. Las últimas 24 horas han demostrado todo lo contrario. No ha sido serio hoy, incluso respecto a la reunión que estaba prevista para el jueves. Dejamos claro que en el contexto de una invasión rusa no seguiríamos adelante con esa reunión. Si el enfoque de Moscú cambia, seguimos, yo sigo muy preparado para participar. Y me gustaría decir que las condenas son importantes, pero son las acciones las que realmente importan ahora, en estos días. Y estoy agradecido con nuestro socio estratégico Estados Unidos por su férreo apoyo, incluida la asistencia diplomática, militar, económica y política brindada a Ucrania. Los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos no son negociables para nosotros. Gracias. 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 Gracias.